Central Point es un proyecto empresarial de la compañía Apiros en la avenida Boyacá con avenida del Dorado. Contará con espacios corporativos y de oficinas, así como locales comerciales y un hotel. Se desarrollará en cinco etapas y tendrá siete torres con tecnología de última generación y arquitectura sostenible que buscará la optimización y aprovechamiento de los recursos. La fase 1 actualmente en construcción incluye el hotel de negocios que estaría bajo la marca Hampton de la cadena Hilton. Sumará cerca de 100.000 nuevos metros cuadrados de construcción a la ciudad. Avanza sin contratiempos la construcción del cable aéreo de Ciudad Bolívar, ahora denominado Transmicable, que con 3,34 kilómetros pretende unir en 13.5 minutos el portal Tunal con el sector del Paraíso y Mirador, con estaciones en el Tunal, barrio Juan Pablo II, barrio Las Manitas y la estación de retorno en el barrio Paraíso. Cada cabina tiene capacidad para 10 pasajeros sentados. Los usuarios podrán abordar una de ellas cada 10 segundos, lo que permitirá el transporte de 3.600 pasajeros por hora por sentido. Alrededor de las estaciones se construirán extensas zonas verdes y nuevos espacios públicos unidas a las edificaciones de hasta tres pisos, que transformarán y mejorarán la calidad de vida de los habitantes. Avance de Conecta 26, proyecto con más de 250.000 metros cuadrados de oficinas y comercio en construcción en la avenida El Dorado con Ciudad de Cali, junto al portal El Dorado del Sistema Transmilenio. Está pensado como un ecosistema de negocios, priorizando la calidad del espacio público y las oficinas para generar un ambiente propicio y aumentar la competitividad de los trabajadores. El proyecto es generoso en zonas verdes así como en cubiertas vegetales y el diseño de su espacio público es impecable. Su construcción bioclimática lo hace merecedor de la certificación LEED de Liderazgo en Diseño Ambiental y cerca de un 60% del proyecto ya ha sido construido.